Debido a la pandemia por el COVID-19, se registró un aumento en los delitos contra vida silvestre en Europa, alertó el Fondo Mundial para la Naturaleza. De acuerdo con el fondo, el daño colateral de la pandemia golpeó a la vida silvestre en Europa Central y Oriental durante marzo, ya que al menos 27 aves de presa protegidas fueron asesinadas ilegalmente en Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Si bien la vida pública está severamente restringida y las autoridades se enfocan en combatir la pandemia, docenas de animales protegidos son víctimas de criminales sin escrúpulos. Kristina Wolf-Petre, experta en protección de especies del Fondo Mundial para la Naturaleza en Austria, dijo que estas acciones ponen en peligro importantes éxitos de conservación de la naturaleza, pues las aves rapaces juegan un papel importante en el ecosistema y son indicadores del estado de salud del entorno, ya que eliminar un depredador superior podría alterar el equilibrio de todo un ecosistema. Además de su estado protegido, la caza furtiva es una de las causas de muerte más documentadas en especies como el águila de cola blanca y el águila imperial. Por lo tanto, es de suma importancia trabajar en su protección y combatir su persecución. De este modo, la especialista exigió a los gobiernos locales tomar medidas energéticas contra el comercio ilegal y no regulado de vida silvestre para prevenir futuras epidemias zoonicas. Finalmente, señaló que la biodiversidad debe protegerse para salvaguardar nuestra salud y la del planeta, porque las pandemias futuras solo se evitará si las personas aprenden a vivir en armonía con la naturaleza.